Hoy venimos a presentar precisamente una de las actuaciones que va a tener lugar el próximo día 6 de octubre, que es precisamente la actuación del Niño de Elche con los ganadores del Certamen de Música Preventiva. Como sabéis, este programa que puso en marcha la Delegación de Cultura hace ya unos meses, como he dicho antes, con la coordinación de Fernando, tenía varios ejes. Uno que era el Certamen de Música Preventiva, que se desarrolló en el mes de julio. Tuvimos la final aquí en el patio de la Diputación, cuyos ganadores o finalistas fueron la Barba Indómita, Sintaxis y The Aftershoom. Estos tres ganadores tenían varios premios. Uno de ellos era grabar un CD, los tres juntos, que ya se está produciendo. Otro de los premios era participar en un festival de ámbito nacional, para darse a conocer. Y en este caso va a ser el Monkey Week, en los próximos días 13, 14 y 15 de octubre en Sevilla. Y otro de los premios eran tres actuaciones en la provincia de Córdoba. Y va a ser el niño de Elche el que abra este ciclo de tres conciertos en la provincia y el que acompañe a las bandas a esa promoción. Era uno de los objetivos de este Certamen de Música Preventiva, era apoyar a esas bandas emergentes que, bueno, pues no tenían ese espacio para darse a conocer. Cumplimos un doble objetivo, en este caso, de acercar este tipo de música a una ciudad como Montilla, que quien la conozca, pues tenemos en cantidad y en calidad músicos de diferentes modalidades. Y por otra parte, como bien ha dicho Marisa, además de llevar esta música a los pueblos, pues también cumplimos con el objetivo de promocionar a estos grupos emergentes, que entendemos que es una labor importante y que desde las instituciones tenemos que promocionar para que efectivamente tengan también su lugar en el panorama artístico nacional.